hola amigos hoy les voy a enseñar a limpiar miren de estos frasquitos de esmaltes para poder reutilizarlos ya lo hemos hecho en un trabajo anterior y voy a continuar utilizándolo porque se ve bastante bonito como perilla como perilla como agarradera de los trabajos que hemos estado haciendo vamos a utilizar thinner voy a utilizar un pedazo de papel higiénico o papel de cocina lo vamos a llenar bastante encharcar de thinner lo vamos a colocar aquí en la puntita bien presionado para que el borde también se ablande para poder sacarlo y para que no se seque vamos a utilizar una bolsita y lo vamos a tapar aquí vamos más o menos vamos a esperar un tiempo prudencial de 15 o media hora para que esto quede bastante blandito y se pueda sacar fácilmente bien una vez que hayamos esperado ha ocurrido el tiempo miren con esto húmedo que aún está vamos a limpiar el borde y ahí nomás ya tenemos bastante limpio con el papel vamos a sacar también el residuo del esmalte y todo lo que no ha salido lo vamos a jalar con un pedacito con una brocheta o un pedacito de alambre y de preferencia que tenga este ganchito para poder sacar hasta el último en este caso no es necesario el ganchito solamente al fondo vamos a coger un pedacito de papel y hacemos una especie de y vamos a colocarlo por dentro y limpiarlo y jalando todos los residuos para que no queden pegados al fondo miren ahí ya se limpia con el papel ya se está absorbiendo todo si tiene algún pedacito se va a caer por completo miren así vamos a limpiar hasta que quede bien blanquito un poquito de tiner para que sea quede el último que queda y se salga y vuelvo a hacer con el hisopo esto vamos a repetirlo hasta que esté limpio no es necesario echar mucho tiene unas gotitas bastan miren ahora ya sale mejor más clarito miren ya quedó bastante transparente este trajito que vamos a utilizar este frasquito con varios de nuestros trabajitos que vamos a realizar vamos a hacer todos los demás miren 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 miren